¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Te propongo que hablemos del superclásico. Estados Unidos contra China. Sí. Se está por licitar el 5G. ¿Por quién hinchás? Yo creo que Argentina tiene una predisposición a tener un acuerdo con empresas americanas. Ahora, en el caso del 5G, las ofertas de las empresas americanas son de más baja calidad o con menos cobertura. Entonces, la otra vez, inclusive lo hablé cuando fuimos a Uruguay, lo hablamos con Luis Lacalle Pou, que fuimos con Federico Pinedo, que nos decía, nosotros siempre tendemos, a tener acuerdo con empresas que están hace mucho tiempo en nuestros países, como pueden ser Ericsson, como muchas empresas. Pero la oferta es baja. Entonces, necesitamos más oferta. Igual, desde mi punto de vista, el 5G tiene que ser múltiple en la Argentina. No hay que dárselo un monopolio a nadie. Tiene que haber competencia de 5G. Es decir, así como tenés competencia en las empresas telefónicas y en los servicios telefónicos, tenés que tener competencia en 5G. ¿Quiénes son los que te van a instalar el 5G? Bueno, pueden ser tres, cuatro o cinco empresas, un número relativamente posible, para que te brinden un servicio cada vez de más conectividad y más calidad. Voy a mencionar esto que se dice, yo no sé con cuánto nivel de, digamos, de dato, pero esta idea de que las empresas chinas utilizarían la tecnología, Estados Unidos mismo plantea o hace correr la voz, yo no sé si esto fuera así, de que espían a través de, vos tenés una mirada, digamos, con sospechas sobre tecnología china, no tenés ningún prejuicio, ¿dónde te paras con respecto a prejuicio, cero prejuicio? No, yo creo que, digamos, si uno licita cualquier tecnología de este tipo, tiene que tomar muchos resguardos respecto a la intimidad, la información de las personas, porque el acceso a la información que se tiene es muy grande. Entonces, hay que trabajar mucho cuáles son los resguardos que los ciudadanos tienen respecto a su vida, sus conversaciones. Pero digo, ¿no tenés algo en contra de Huawei? Las conversaciones de Estado. No, no, en principio no, pero tenemos que tener garantías. Tenemos que tener garantías de que no haya ningún tipo de utilización de la información a la que las empresas acceden de los datos, tanto de las personas, como los datos de inteligencia, o los datos estratégicos que un país tiene. Bien, y amplío para cerrar este, digamos, bloquecito geopolítico. Sí, sí. Con respecto a... China efectivamente está avanzando, queriendo los swaps chinos, quiere facilitarle las cosas también, o parecería, a Argentina, por un interés en la región, compitiendo muy fuerte con Estados Unidos. Pero China lo hace a través del Fondo Monetario. Es decir, cuando vos le planteás a China el uso del swap chino, te dice, primero, arreglar con el Fondo Monetario. Entonces, en realidad, es plata que no está tan disponible. Es más bien dinero indisponible. Algo que ha pasado en varias de las ofertas que China le ha hecho a la Argentina, ha planteado las mismas condiciones que otros países en relación a lo que son los resguardos de sus inversiones. Pero, digo, a mi ley, vos le preguntás, geopolítica, y te dices, nuestro alineamiento es Estados Unidos e Israel. ¿Tu alineamiento cuál es? ¿Multipolar? No, nosotros tenemos un alineamiento con las democracias occidentales como principio básico. Está Estados Unidos, está Israel, está Europa, el continente latinoamericano, nuestros países vecinos. Y después tenemos un alineamiento abierto al comercio. Nosotros nos interesa mucho el comercio con China. Nosotros le vendemos a China una cantidad importante de productos. Tenemos una balanza comercial negativa, pero nos interesa China, nos interesa el Oriente, nos interesa los países árabes, nos interesa el comercio. Creemos que hay que ser abiertos a una mirada que tiene que ver con qué países se le puede vender. Yo he estado en muchas empresas en el último tiempo, recorriendo muchísimas empresas, que le venden a países que uno no se imagina. No sé, estuve la otra vez en Tres Arroyos, en Capitán Sarmiento, donde está el intendente Javier Iguazel, que está en la fábrica Tres Arroyos de Pollo, y le vende patitas de pollo a Afganistán, a 130, 140 países, que vos decís, bueno, es realmente impresionante la apertura comercial que vos podés tener con la Argentina cuando tenés calidad, precio y competitividad. Tomo palabras como si fuera el escrable para seguir. Iguazel. Iguazel me lleva a la provincia de Buenos Aires, usted tiene que definir tu candidato a provincia de Buenos Aires. ¿Dónde ponemos a Ritondo, que ahora quedó sin María Eugenia Vidal como cabeza presidencial? Mirá, en primer lugar, lo que nosotros tenemos es un compromiso fuerte con tres personas que se han candidatiado, que son Joaquín de la Torre, que son Néstor Vindetti, y que es Javier Iguazel. Ahora ha sumado por medio de una carta a Cristian Ritondo diciendo que quiere participar de este espacio, que quiere apoyar el proyecto, pero bueno, es un tema que esto pasó hace pocos días, así que no se ha debatido. Nosotros seguimos sosteniendo a nuestros candidatos, que nos parece que son candidatos que son muy buenos, que los tres tienen una característica en común, y es que son intendentes o ex intendentes, es decir, que conocen muy fuerte el territorio. Bueno, de Ritondo te puede decir, yo fui ministro de seguridad. No, no, yo no estoy hablando en contra de Ritondo, digo, ¿por qué nosotros elegimos una característica de candidato para la provincia de Buenos Aires? Eso no quiere decir que, digamos, ahora sumado a Ritondo se pueda abrir un debate. En este momento nuestros candidatos son estos tres. Si fuera íntimamente por vos, ¿lo sumarías como candidato? Mirá, yo prefiero en este momento no apurar pasos, porque están los tres trabajando muy bien, con mucha energía en construir en cada uno de los territorios. Hay muchísima gente que está trabajando en nuestro proyecto y no me parece bueno sorprender con ningún tipo de anuncio que sea adelantado, algo que no está debatido. Cristina subió a Miley a la división en tres tercios del escenario y eligió polarizar con él. Eso te parece que es una estrategia, es una preocupación genuina porque les quita votos. ¿Qué les pasa a ustedes con no haber sido muy mencionados o casi no mencionados por Cristina, casi por primera vez en mucho tiempo? A mí la verdad que me parece que pensar que la política pasa por si te menciona o no te menciona Cristina, por qué dice fulano de mengano, yo creo que en este momento la sociedad está mirando quiénes son las personas y atrás de esas personas quiénes son los equipos que se van a animar a hacer los cambios que la Argentina necesita. Yo camino el país entero, esta semana estuve en Salta, en La Rioja, en San Juan, en Misiones, que hoy hay elecciones en Misiones y en La Rioja, y en todos lados la preocupación fundamental de la gente es la inflación y la inseguridad. Y la pregunta es qué van a hacer en inflación y en seguridad y en algo que es muy importante, que es qué capital educativo le van a dejar o nos van a plantear para el futuro argentino. Y en este sentido el debate, digamos, de la estructura política en relación al debate social toma una gran distancia. Por eso yo trato todos los días de hablar de qué es lo que preocupa hoy a los argentinos en cada lugar, en cada pueblo, y creo que es la mejor manera de no distraerse con la discusión de si Cristina te nombró, no te nombró, qué pasó, qué significa. Yo te menciono lo de Cristina, que está revelando un fenómeno, que es el crecimiento de mi ley. No es por Cristina, es por mi ley, que representa también un punto de división dentro de Juntos por el Cambio. Yo no lo veo tan así, yo creo que mi ley crece, yo creo que también dentro de Juntos por el Cambio, la propuesta que nosotros llevamos adelante crece, y hay algo que está sucediendo que tiene que ver con que lo que crece en la Argentina es lo que está más ligado a algo mucho más disruptivo y de cambio. Lo que decrece es lo que está más ligado al sistema político, a la corporación política. Entonces ese es el fenómeno que hoy se está viendo. Entonces dentro de Juntos por el Cambio, nuestra propuesta, que es una propuesta más valiente, más transparente, más clara, más nítida, es la que crece y decrecen las propuestas que son más tradicionalmente ligadas a... ¿La repuesta de la reta? Bueno, a todo lo que en Juntos por el Cambio reconoce una mirada de la tradición típica del sistema político. Bien, va a estar Adrián Ventura en esta pantalla, seguramente, y va a aparecer... Ahí está. ¿Estás esperando que Mauricio Macri se defina por vos? ¿Te conviene que Mauricio Macri diga mi candidata es Patricia Bullrich o preferís que se abstenga? Yo creo que no estoy esperando que Mauricio Macri se defina. Me parece que la construcción política que estamos haciendo y la construcción de legitimidad social que estamos haciendo tiene que ver con lo que planteamos, con lo que hacemos, con lo que le decimos a la gente que vamos a hacer, con lo que yo llamo la política verdad. Nosotros estamos hablando con la verdad de lo que vamos a hacer. Y no me parece que, así como recién dije, no me importa demasiado lo que diga Cristina Fernández de Kirchner, no me parece que lo que sea trascendente en este momento, lo que sea importante, es la definición de Mauricio. No porque para nosotros no sea importante Mauricio, sino porque empezaría toda una especulación. Mauricio fue presidente, entonces empezaría una especulación. ¿Qué pasa? ¿Quién conduce? ¿Quién no conduce? Y yo creo que es muy importante, es muy importante que quede claro que los candidatos que nos vamos a presentar a las elecciones tenemos una decisión, y en mi caso yo tengo una decisión de conducción clara y absoluta del momento que me toque en cuanto a gobernar a Argentina. Para ser claros, Patricia, el otro día Durán Barba decía, según él, la sociedad argentina no quiere más poder delegado, ya lo vimos con Alberto Fernández y Cristina. Entonces yo lo que te pregunto es, ¿se especula con si Patricia fuera presidente? ¿Le propondrían personas para el gabinete? ¿Podría proponer medidas? ¿Podría intervenir más fuerte? ¿Qué nivel de intervención podría tener Macri en un gobierno tuyo? ¿Por qué se va a especular con eso? Digamos, es una especulación que no tiene ningún tipo de razón de ser. Si algo he demostrado yo en mi vida política es personalidad, es capacidad de conducción, es decisión. Así que, por supuesto que siempre viene bien tener con quien hablar y sobre todo con alguien que ha sido presidente, que tiene una experiencia mayor a todos, porque pasó por el lugar más complejo, donde tenés que tomar decisiones que siempre son dilemas. Entonces poder hablar es importante. Ahora, la Argentina es presidencialista y el presidente toma decisiones al final siempre en soledad. Esto no, lo que te pregunto, no significa que no se conozca tu personalidad política, sino que Macri fue líder del espacio, o todavía te conserva mucho poder ahí, y esto es socio fundador del PRO, bueno, vos sos presidenta del PRO ahora. Bueno, pero, a ver, es importante entender que el PRO junto a los demás partidos de la coalición tienen que tener un espacio y un ámbito de debate. Quizás uno de los temas que en el anterior gobierno no se dio fue un espacio de debate de las decisiones, de las medidas que un gobierno toma entre los distintos componentes de una coalición. Eso me parece que es algo rico, bueno, importante, porque así las coaliciones... ¿Podés decir que vos debatirías las medidas o...? Debatiría las cosas que son, a ver, las cosas que son importantes, que son, digamos, que pueden dividir aguas, ¿no? Bien. No el día a día, porque eso sería imposible, ¿no? Bien. Está Gonzalo Asís. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quiero hacer una pregunta doble y te pido absoluta honestidad brutal e intelectual para responder. y llevar claridad a la gente que necesita claridad. Suponete que vos bajás de un planeta desconocido a la Tierra y está Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta y está Javier Milley. ¿A quién se parece más política e ideológicamente Patricia Bullrich? ¿A Larreta o a Milley? Y en consecuencia, ¿estás a favor de que José Luis Esper ingrese a Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich se parece más a Patricia Bullrich. Pero tenés que elegir entre Larreta y Milley. No me gusta la comparación y tampoco me gusta que me digas que te conteste con honestidad, porque yo siempre soy honesta. No, ya sé, perdido brutal. Tengo una condición de honestidad per se, así que, digamos, te lo digo, me parezco a lo que soy, la gente sabe cómo soy. Y por supuesto que estoy contenta que una persona con ideas liberales que toda la vida las ha defendido, se acerque y sea parte de Juntos por el Cambio, como es el caso de José Luis Esper. Hay algunos integrantes del oficialismo que dicen, la oposición nos quiere hacer devaluar. ¿Qué quieren que pase de acá a diciembre o que haga el gobierno en materia económica de acá? ¿Y qué diría frente a esta acusación de nos quieren hacer devaluar? Qué cosa increíble, ¿no? La verdad es que el gobierno inventa cualquier cosa para seguir sacándole la plata a la gente. Digamos, a ver, hoy en día, ¿a cuánto compra cualquier ciudadano un dólar? ¿A 200 pesos o a 470 o 460 pesos? ¿A cuánto compra una persona que tiene una ferretería la reposición de sus productos? ¿A 200 o 470? El país ya está devaluado. Es decir, el dólar de 200 es un dólar mentiroso, inexistente. Es un dólar con el que absolutamente nadie, el que quiere importar tiene las importaciones paradas. El que tiene que exportar le roban la mitad de la plata. Es decir, más de la mitad de la plata, más todos los impuestos. Entonces, es una mentira lo que están haciendo. El país ya está devaluado, ya está funcionando con un dólar que está en 400, 470, el contado con liqui más alto, y te quieren hacer creer que hay un dólar de 200. Es al revés. El gobierno miente con que hay un dólar de 200. No hay ningún dólar de 200. ¿Y debería hacer algo con respecto a este dólar de 200? Es que la economía no está funcionando con el dólar de 200. El dólar de 200 lo único que hace es extraerle plata al campo, al petróleo. Ayer estuve en una mina de cal en San Juan y me dijo, las retenciones nos matan, no nos dejan exportar, nos impiden exportar. Antes exportábamos la mitad de nuestra producción a Chile, hoy no la podemos hacer. Entonces, toda la política que está haciendo el gobierno para mantener la mentira de un dólar de 200, lo único que hace es ir en contra de la posibilidad de lo que necesita la Argentina, que es exportar para tener más dólares. Es como una locura lo que hacen. Claro, pero la oposición está sugiriendo que se devalúe, aunque sea este dólar mentiroso de 200. Es que ya está devaluado, no estamos sugiriendo. Es decir, ellos están mintiendo respecto al dólar de 200. Entonces, ¿quién compra el dólar a 200? Absolutamente nadie, ninguna empresa, hoy todas las transacciones que se hacen en la Argentina, se hacen al dólar paralelo o se hacen al contado con liqui. Entonces, el desastre de tener todo este tipo de cambios, lo que hay que tener es una sola moneda. El dólar vale tanto y, en consecuencia, el peso vale tanto y es convertible con el dólar a un solo valor. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. No esta cantidad de mentiras que el gobierno genera. Osvaldo Bassam. Sí, el gobierno está diciendo, lo ha admitido, que tiene un plan llegar, que el Ministro de Economía tiene un plan llegar. Esto es entregar el 10 de diciembre el país en unas condiciones medianamente aceptables, aunque sea con la lengua afuera. ¿Usted cree que el plan llegar llega? Bueno, a ver, la verdad es que la situación de cómo está llegando es muy brutal para los argentinos. Estamos llegando con una inflación cada día más alta, estamos llegando con un freno a las importaciones, lo que para la producción, estamos llegando con un menos 4% de crecimiento, cuando se había dicho que este año íbamos a crecer a un 4%. Estamos llegando, digamos, es como que uno quiere llegar con una sábana, se agarra y se va deshilachando y rompiendo totalmente ese trapo con el que se agarra. Con lo cual, el plan llegar va dejando en el camino la destrucción total de la vida de todos los argentinos. Si llegan, nosotros somos institucionalistas, lo hemos dicho un montón de veces, queremos que las elecciones sean cuando tienen que ser. Ahora, tomen medidas, dejen de aumentar el gasto del Estado, están metiendo gente en todos lados. La semana pasada, uno lo mira en el boletín oficial, crecen en el ANSES, crecen en todos lados, es increíble. Siguen manejando el Estado como un botín para ellos. Si usted es elegida Presidenta, ¿qué hace con esta gente que ha entrado al Estado en el último tiempo? Bueno, en primer lugar, la necesidad de sacar a toda la militancia que ha entrado sin ningún tipo de concurso y absolutamente por fuera de todo parámetro, primer día, no lo dude. Está Adrián Ventura. Patricia Bullrich, fuiste muy clara en decir que hay que ir a una reforma laboral. Si la CGT se opone, si la CGT dice no queremos reforma laboral, ¿cómo avanzás contra la CGT y contra el peronismo? ¿Qué medidas tomarías? En primer lugar, la CGT hoy representa a uno de cada tres trabajadores en relación de dependencia, solo si tomamos los trabajadores en relación de dependencia, si tomamos los afiliados a los sindicatos, cada vez menos, cada vez se afilian menos personas a los sindicatos. Entonces, el poder de negociación de la CGT sobre los 8 millones de personas que están en la informalidad es cero. El poder de negociación de la CGT sobre las 3 millones de personas que hoy tienen planes sociales es cero. ¿Qué quieren? ¿Que esas personas sigan en la informalidad y sigan con planes sociales? ¿O quieren un sistema que permita que esas personas puedan trabajar? Esas personas no van a entrar a trabajar dando un salto de la informalidad total o desde el plan social a un sistema tan rígido como es el sistema actual que tiene un problema enorme, por ejemplo, con los juicios laborales y con la indemnización. Lo que pasa es que hay que animarse a decir las cosas y después habrá que ver. ¿Pero estas modificaciones serían para los nuevos trabajadores, para los que ingresen, o toca el gobierno, diría, y la CGT, derechos adquiridos? ¿Para los que ya están, se toca o es para los nuevos? Bueno, en general, cuando uno toca derechos adquiridos, puede tener algún problema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar fundamentalmente con los nuevos, pero la indemnización se ha convertido, el derecho adquirido de la indemnización es un mes por año. Es sacar las multas. Bueno, las multas, los intereses, interés sobre interés, que una persona que trabaja tres meses termina llevándose, que cobra, pongámosle, 400 mil pesos, se termina llevando alrededor de 4 o 5 millones de pesos. Lo que funde a una empresa. Entonces, nosotros no queremos más empresas fundidas y no queremos que haya una industria del juicio en el que nadie se hace cargo. Queremos que las empresas puedan tener la tranquilidad de tomar más trabajo, de tomar los trabajadores que necesitan y poder tener seguridad jurídica para poder tomar y despedir de una manera ordenada. No, no sabiendo si van a terminar perdiendo todo el capital de su empresa. Porque así, en vez de crear trabajo, pasa lo que pasa en la Argentina. Hace 10 años que en la Argentina no se crea trabajo. ¿Queremos seguir de la misma manera para tener el mismo resultado? ¿O vamos a animarnos a cambiar? Yo me animo a cambiar. Gonzalo Asís. Patricia, vos fuiste funcionaria de un gobierno nacional que tuvo que convivir cuatro años con un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires. De la Rúa y Rukauf. Con toda la dificultad que eso significa y lo sabes muy bien. Primero, quería preguntarte si vos creés que podés gobernar el país con Kicillof, de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, ¿qué estrategia te parece que tienen que hacer en Juntos por el Cambio para que el factor Milley no les haga perder la posibilidad de gobernar la principal provincia de la Argentina? En primer lugar, por supuesto que espero que nosotros ganemos la provincia de Buenos Aires como la ganamos en el 21. Como la ganamos en el 2015. Cuando fue una elección que ganamos la nacional y también ganamos la provincia. Pero si querés hacer el juego de Kicillof, a ver, las reglas tienen que ser claras. Con reglas claras, con institucionalidad, uno puede gobernar el país. Porque no es solamente Kicillof. Hay 18 gobernadores peronistas en la Argentina. Entonces, lo que sí vamos a hacer es que los pactos fiscales tienen que significar que las provincias sean provincias que funcionen, que tengan independencia de la justicia, que tengan reglas electorales claras, que bajen los impuestos, que no sean puro personal público, que sean provincias productivas. Esas son las condiciones de un pacto con todas y cada una de las provincias, sean del signo político que sean. Y la última y muy breve es, hay videos casi ya clásicos de la política argentina en donde Hugo Moyano versus Patricia Burrich. Vos mismo lo sabés. ¿Qué le dirías si te encontraras a Hugo Moyano en estas vueltas de la vida donde vos sos candidata presidencial con chances? Y él sigue siendo un personaje fuerte dentro del sindicalismo. ¿Qué le dirías a Moyano? Le diría que la Argentina tiene una gran oportunidad que no pongan el obstáculo para que la Argentina no salga adelante y que si lo ponen lo vamos a sacar. Patricia Burrich, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Un gusto. Puelo a la mesa.